Ramá, pero Ramá, se va a bajar Viro, una tarde bien tranquila Caminaba un buen andante ahí yo Montero, una tarde bien tranquila Caminaba un buen andante Observando los semblantes de mi mente en multitud Pero quien diría tu lo que ya se aproximaba Ando muy desagradable Una trampa preparada Montero, con muchísimos detalles Sin darse cuenta al andar Caminando sin pensar Bien seguro y con conciencia Sin esperar la presencia De un fenómeno viral Aleptoso, subconsciente Montero, subconsciente a su espalda A su espalda transfunal Montero, caminando lentamente rumbo hacia la claridad Y preparando la verdad Y defensa convincente Mirando bien, mirando bien el ambiente Para no ser igualado Se dio cuenta de la trampa Y que iban a su espalda Y que iban a su lado Montero, en la fila en posición vertical de los cuadros Señalando lentamente Señalando lentamente a la torre que atacaban Y los peones que estaban Se casi murió a otro ataque Montero, su silencio mantenían Esperando dejar que maten Montero, se movían los peones bloqueando la posición Pero sin tener razón Apoyaban la jugada Y el alfil que no atacaba Y torre a la defensiva Era una gran jugada Que ya estaba preparada Montero, la dama hipócritamente no sepaba hacer partido Ay, Dios, los caballos escondidos No estaban en la jugada Torre se movía lento Alfil se desconcentraba Montero, empezó a medirle espacio En la torre que se movía Ay, Dios, todavía se sentía El acecho combinado Y el alfil que había cansado De gran ataque fallido Porque había sido frenado Y tampoco fue atacado Montero, en gran intervalo rápido Fui tú con lejanía Se sabe que no sabía Que enfrentaba inteligencia La torre que no perdió Tiempo para aprovechar Yo se mando a los peones Que su silencio mantenía Que su silencio mantenía Y voy a ser perdonado Caminando en vertical Caminando en vertical Caminando en vertical Un alfil y dos peones Caminando en vertical Atacando a la distancia Atacando para inventar Un alfil y dos peones Un alfil y dos peones Caminando en vertical Caminando en vertical Caminando en vertical Caminando en vertical Que fallaron al andar, fallaron al atacar Caminando en vertical, caminando en vertical Las jugadas preparadas son más bonitas de dar Pero camina paso a paso, pasito paso al andar Dejó de caminar en vertical Son tres los sabios que fallaron a pensar Que fallaron a pensar Son tres los sabios que fallaron a pensar Que fallaron a pensar Atacando a la distancia, atacando para fallar Son tres los sabios que fallaron a pensar Eran tres los abios que fallaron a pensar Pero camina paso a paso, paso pa' fallar Contueno, mi compaí, ¿cómo se te ocurre mi compaí? ¿Cómo se te ocurre, mi compadre? 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 ¿Cómo se te ocurre, mi compadre?